¿Qué es la Arquidiócesis de Cochabamba? Por tanto, vuelvo a reiterar la invitación de que nos acompañen con sus oraciones, nos puedan siempre estar presentes en sus familias, en sus comunidades, para que de verdad el Señor nos pueda animar y ayudar a todos. Y a ustedes también, que Dios les bendiga y les siga acompañando.